Bienvenidos amigos y amigas, es un gusto compartir con ustedes las noticias más destacadas del Consejo de la Judicatura. En este es un noticiero, la Judicatura informa. En esta ocasión revisaremos algunas de las principales actividades realizadas por las autoridades del Consejo de la Judicatura en la semana del 15 al 19 de julio. Aquí iniciamos. El presidente del Consejo de la Judicatura visitó la provincia de Los Ríos para constatar el trabajo que se realiza en las unidades judiciales, así como las obras en construcción en Vinces y Pueblo Viejo. El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, visitó el viernes 12 de julio las unidades judiciales de Quevedo en la provincia de Los Ríos. En este recorrido le acompañaron el vocal Néstor Arvito y la directora general Doris Galeardo. En el Complejo Judicial de Quevedo, las autoridades dialogaron con las y los jueces que laboran en las unidades judiciales de familia, mujer, niñez y adolescencia, de lo civil y mercantil y de trabajo. Gustavo Yalc explicó a la prensa que en esta provincia existen importantes avances, pero aún queda mucho por hacer, para lo cual verificarán la infraestructura y realizarán ajustes. También hizo importantes anuncios. Se han avanzado muchas cosas, pero quedan todavía muchas por hacer, sobre todo en el ámbito penal queremos darle mucha fortaleza en este nuevo periodo del Consejo de la Judicatura. Se ha avanzado en niñez y adolescencia, en laboral, en civil, pero tenemos que trabajar mucho en flagrancia, luchar contra la impunidad. Vamos a ser una unidad de flagrancia en la provincia, ojalá podamos ser más de una en función de las necesidades siempre y el mejor uso de los recursos. Las autoridades del Consejo de la Judicatura también estuvieron en la Casa Judicial de Quevedo. Luego constataron el avance de las construcciones en los cantones Pueblo Viejo y Vinces. El presidente del Consejo de la Judicatura asistió a la sesión solemne por los 50 años de creación de las aldeas infantiles SOS en Ecuador. El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, asistió a la sesión solemne por los 50 años de creación de aldeas infantiles SOS Ecuador, en el evento que se realizó el 15 de julio en el Centro Cultural Metropolitano de Quito. Se destacó el trabajo de la organización en favor de miles de niños y niñas en seis ciudades de Ecuador. Autoridades del Consejo de la Judicatura, del sector justicia y del sector social se reunieron para definir la hoja de ruta para implementar el convenio que permite el acceso de personas con discapacidad al sistema judicial. En un desayuno de trabajo, las autoridades del Consejo de la Judicatura, de los Ministerios de Justicia, Inclusión Económica y Social, Coordinador de Desarrollo Social y del CONADIS, revisaron la hoja de ruta que les permitirá ejecutar el convenio para mejorar el acceso de las personas con discapacidad a la administración de justicia. En esta reunión realizada el 18 de julio, el presidente Gustavo Yalc destacó la inclusión de personas con discapacidad en el proceso de selección de jueces. Varias personas con discapacidad han ganado el concurso por sus propios méritos. El Consejo lo que ha hecho es dar facilidades para que personas con discapacidad visual, auditiva o física o motriz puedan acceder al concurso. Hemos expuesto el caso de Roger Cusme, que es una persona con discapacidad visual absoluta y que ganó el concurso para ser jueces, el juez noveno de niñez de adolescencia de Pichincha. En esta cita, las autoridades presentes expresaron su respaldo a este convenio firmado entre el Consejo de la Judicatura, el MIES y el CONADIS el pasado 27 de junio. Como el Ecuador está cumpliendo las 100 reglas de Brasilia en relación con las personas en situación de vulnerabilidad. En el frente social, los temas de inclusión son prioritarios porque creemos, son justamente los que nos permiten lograr un sistema de equidad e inclusión social. La Defensoría del Pueblo es el primer esfuerzo a partir de la existencia de la ley de discapacidades real y cierto que se empiezan a plasmar en planes que son ejecutables además. El vicepresidente del CONADIS, Javier Torres, reiteró la importancia de que el acceso a la justicia se cumpla en igualdad de condiciones para todos los y las ciudadanas. Hablamos de modificar toda la accesibilidad de los existentes, las construcciones existentes en justicia, en las fiscalías, en las cortes y también capacitar a todo el personal que el acceso a la justicia sea para todos en igualdad de condiciones y eso buscamos para las personas con discapacidad. El Ministerio de Justicia, por su parte, realizará un censo en los centros de rehabilitación social del país para establecer el número de personas privadas de libertad que tienen algún tipo de discapacidad, informó el ministro Lenin Lara. Para identificar el número, para identificar también los tipos de discapacidades que se tiene y así intervenir, poder intervenir en los centros de privación para precisamente darles esas condiciones de igualdad. El titular de la Judicatura dio a conocer los cambios que se están dando en beneficio de las personas con discapacidad y algunos temas que faltan por implementar. El CONADIS ha hecho también ya un análisis de algunas infraestructuras de la función judicial, haciendo recomendaciones específicas, felicitando porque ya se han tomado medidas anteriormente para facilitar ese acceso, pero el tema tiene que ser integral. En todas las unidades judiciales tiene que haber las facilidades de acceso físico, tener en ciertas audiencias donde haga falta expertos en lengua de señas. Pero el CONADIS va a desarrollar todo un trabajo de capacitación y también en la escuela de la función judicial se desarrollará capacitación sobre el tema para que podamos tener esta asistencia técnica. En esta reunión de trabajo también estuvieron presentes los vocales de la Judicatura Néstor Arvito, Tania Arias y Paulo Rodríguez, así como delegados del MIES y de la Fiscalía General. Los coordinadores provinciales de la Fiscalía que integran el sistema de protección y asistencia a víctimas y testigos asistieron a un taller organizado por el Consejo de la Judicatura para erradicar las audiencias fallidas. El Consejo de la Judicatura organizó un taller de inducción sobre el sistema de audiencias y notificaciones en el cual participaron los coordinadores provinciales de la Fiscalía que integran el sistema de protección y asistencia a víctimas y testigos. El propósito de este encuentro, realizado el 18 de julio, es erradicar las audiencias fallidas provocadas por la ausencia de testigos protegidos. Fabricio Zavala, coordinador del Eje de Cooperación Interinstitucional del Consejo de la Judicatura, destacó la importancia de este taller. A nivel nacional tenemos coordinadores ya designados para que este trabajo se dé en coordinación con los diferentes juzgados, tribunales del país para que los testigos que son protegidos puedan acudir oportunamente a las audiencias que han sido convocadas y así eliminar y erradicar causas de suspensión o de declaración de audiencias fallidas para la presencia de testigos protegidos por parte de la Fiscalía General. El día de hoy conocerán todos los procedimientos, protocolos y sobre todo los mecanismos para que estos testigos también puedan acudir a las audiencias a través de la tecnología. Durante el encuentro, Maggio Irigoyen, coordinador nacional del Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General, destacó la importancia de la videoconferencia como herramienta para la protección de testigos. Hemos estado ya realizando algunas pruebas en donde audiencias en diferentes lugares, en diferentes ciudades o diferentes provincias con necesidad de presencia de testigos protegidos por el sistema, han comparecido a través de una videoconferencia. Esto ha permitido efectivamente su presencia, su seguridad, ha reducido el riesgo de estas víctimas. En este taller, los coordinadores de las 24 provincias del país pudieron conocer cómo funciona la Unidad Nacional de Coordinación de Audiencias, entre otros temas. Este fue un resumen de las principales actividades realizadas por las autoridades del Consejo de la Judicatura. Y recuerde que trabajamos para hacer de la justicia una práctica diaria. Estuvimos con ustedes Esteban Espinosa y Simone Córdoba. Muchas gracias. Una excelente semana.